Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí, y hasta un cerdo, y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Pero por dentro, entiende que no puedo, y a veces me pierdo, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro, no se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío, cuando me enamoro. Si la luna sería tu premio, yo juraría, hacer cualquier cosa, por ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero, no hay, no es un sueño, no. No me alegro, que a veces al final no encuentre su momento, oh, no. No me alegro, que a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro, no se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío, sonrío, cuando me enamoro. No me alegro, no se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío, sonrío, cuando me enamoro. No me alegro, que a veces te use el alma al cuerpo, es una-la-la-la-la-la complete.